Gran Bingo Bazar se llevará a cabo este domingo 18 de agosto en el Centro de Bienestar y Vida San Antonio desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En este espacio la comunidad de Barranca Bermeja podrá compartir con los adultos mayores que viven en este asilo. Tenemos una actividad, un Bingo Bazar programado para el domingo 18 de agosto y se realizará en las instalaciones del asilo. Tiene dos objetivos. Uno es el recaudar fondos para algunos de los tantos necesidades que tiene el asilo. Y el otro es como en el mes de agosto a nivel de la diócesis tenemos la acción significativa en atención al adulto mayor. Entonces esa sería la acción significativa de nosotros, es crear ese espacio para que la comunidad de niños, jóvenes y adultos vayan y compartan con el adulto mayor, tengan un encuentro con ellos. En este espacio se llevarán a cabo diferentes actividades lúdicas y sorteos. La comunidad que quiera participar lo podrá hacer por medio de la compra de un cartón. Contacto al número telefónico que ve en pantalla. Estamos invitando a toda la comunidad para que nos acompañen en el Bingo Bazar que realizaremos en el Centro de Bienestar y Vida San Antonio. Las puertas del asilo están abiertas para que vayan, conozcan esta obra, conozcan la situación del adulto mayor. Hay muchos centros aquí pero en este momento esta actividad es para el del San Antonio. Entonces vayan, conozcan quienes están ahí, compartan con ellos, sea el momento de escucharlos también, porque no es solamente que voy a jugar el bingo, es que ahí van a estar los adultos mayores del centro, del que camina, que está en silla de ruedas, del que está en cama hospitalaria, vamos a sacarlos. La organizadora de este Bingo Bazar hace la invitación a los barranqueños para que participen de esta actividad Profondos este 18 de agosto. Las personas que quieran vincularse por medio de algunos premios, el equipo del asilo San Antonio los estará recibiendo diariamente.